Ecuador y su música Desde la colonia Desde la colonia Caracoles Un disco móvil Marabó Cuánta soledad hay dentro de ti Desde que no estás ya no soy feliz Cuánta tristeza la que yo siento Qué sufrimiento que llevo dentro Él ya se fue Ya se marchó Cuánto lo ve Y me dejó Él ya se fue Ya se marchó Cuánto lo ve Y me dejó Volverás 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 Presiento que Tú volverás Al nido que Dejaste atrás Presiento que Tú volverás Al nido que Dejaste atrás Volverás Volverás Vez 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 Cuánta soledad hay dentro de mí Desde que no estás ya no soy feliz Cuánta tristeza la que yo siento Qué sufrimiento que llevo dentro Él ya se fue, ya se marchó Cuánto lo amé y me dejó Él ya se fue, ya se marchó Cuánto lo amé Desde la colonia Caracoles Disco Móvil Marabó Disco Móvil Marabó Volverás 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 Presiento que tú volverás Al nido que dejaste atrás Presiento que tú volverás Al nido que dejaste atrás Presiento que tú volverás Presiento que tú volverás Al nido que dejaste atrás Presiento que tú volverás Esta es la música de la Dinastía Hernández Esta es la música de la Dinastía Hernández